Está bien, no está mal lo que dice. Va, no siento nada de cantar, de sentir el amor que siento por la música del cuarteto. Eso quiero decir. Sí, sí, entendí, entendí. No quiero decir que me voy a poner un tapón en el trasero. Es un beso a beso. No es necesario. ¿Tenés un tema favorito de Rodrigo? ¿Sí o no? Rodrigo fue un bailarín mío desde que nació. Porque yo los conozco de los golaves. Claro. Desde que nació. Sí. O sea que los quise muy mucho a él, siempre fui amigo de él. Sí. Todo lo que dijeron, todo fue mentira. A mí no me cabe la menor duda lo que decís. Todo, todo, todo fue. Pero nuestro cariño y la felicidad, lo dice el hermano de él ahora. Ulises. Ulises. Sí. El amor que tengo sobre él y desgraciadamente se fue porque si él estuviera acá, estaríamos tocando juntos los dos. En cualquier lado. ¿Hay algún tema de él que te guste más que el resto? El tema que me gusta muy mucho es, soy cordobés. Yo si voy al piano y lo toco un poquito, ¿lo cantarías a penitas o no? No, es que no lo sé muy bien. No, está bien. Perdón por ponerte en ese compromiso. No, 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 no sé. Me encanta cómo lo canta él. Y si no, el tema de Maradona. Sí. La maradona. Muy, muy, muy. O sea, cada vez que alguien vino y lo cantó, se armó como un clima tremendo. Tremendo. Sí, sí, sí. El tema ese. Y después del amor, ¿cómo es? Lo mejor del amor. Lo mejor del amor también es un tema. Sí. No, pero la pregunta que acá disparaba tenía que ver con algún tema favorito. A mí no me cabe la menor duda de todo el contexto que dijiste del amor hacia la familia. Cuando él iba a Córdoba, la media, la Betty, lo llevaba al baile, tenía 11 años, 12 años, lo llevaba al baile, lo hacía cantar. Sí. Y yo lo hice debutar a él a los 13 años. Qué barba. Sí, barba. No cantando. Ah. Ay. Y iba a aclarar. ¿Cómo, cómo? Pará, me perdí algo. No, lo otro lo perdiste. Seguís a abrazar el puf, pero entendiste todo. A él lo hice debutar yo a los 13 años. Ok. Por si no entendiste. Ay, ya, ya. Me quedó claro. Bien, vamos a hacer la última pregunta. Porque él me lo pidió. Él me lo pidió. Ok. Él me lo pidió. Voy a hacer la última pregunta, si no te molesta. ¿Es Carlos Lamona Jiménez el prócer del cuarteto cordobés? Sí. 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 Cuarteto quiere mucho agite. Por eso, mamita, sajita.